Hola, ¿cómo están? Soy Carolina Escobar de Televisión Nacional y les tengo una invitación. Se trata de conversaciones entre destacados profesores y líderes de opinión. Cada viernes a las 9 y media de la mañana, una nueva bachata. Tenemos que hablar de educación, de sus desafíos, de los marginados, del bienestar emocional, de innovación y tecnología. Repensemos la educación. Diálogo Maestro.